La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Hablábamos con Francisco Vergara en Cañete, con los niños, los apoderados y los padres, que hay que enseñar la historia. Y ahora estamos en la Iglesia de Jesucristo de 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 la No hay conciencia de la vulneración de derechos ni hay justicia epistémica. O sea, Chile aprende de que somos iguales, de que este país es monocultural, es monolingüe y esta nación es una sola. Y por eso yo creo que el tema de abrazar la plurinacionalidad para que nuestras naciones sigan presentes es parte de la lucha que tenemos que dar, porque mientras mantengamos este Chile uno solo, una nación, una lengua, una cultura, vamos a tener este problema con la verdad, porque no se enseña que el 2025 vamos a cumplir 200 años del Tratado de Tapihue, donde el Estado de Chile acordó con los mapuches la autoridad originaria que no iba a vulnerar nuestros derechos territoriales desde Bío Bío al Sur. Y hoy día, cuando la gente hace manifestación de recuperación de tierra, son los primeros que caen presos, los mapuches, y es como el ranking que tiene el gobierno para decir, mira, estamos en contra de la violencia, ¿no? Pero ¿dónde empezó la violencia? Eso es lo que nos enseña. Y se aumenta el extractivismo y la academia contribuye a ello, ocurre mientras prevalezca las formas coloniales del saber, del poder y todo el legado eurocéntrico. En el año 80, se crearon las carreras forestales. La Universidad Austral de Bailidia, que está en una situación de crisis horrenda hoy día, fue la que creó, una de las primeras que crearon carreras forestales. Y yo me he encontrado con estudiantes que en ese tiempo eran de media, de Chiloé, que se ofrecieron como voluntarios para formar astillitas de eucalipto para forestar Chiloé. Porque le dijeron que había deforestación y ellos iban a ayudar a forestar. Lo que no le dijeron que con eso iban a acabar con el agua. Y ahí se prestó la academia. Y ahí salieron los ingenieros que aplicaron todo el decreto forestal. Y cuando la academia ha dicho, reconozco esto, que fue un error, necesitamos, ¿verdad? Y eso es lo que incorpora la problemática que incorpora hacerse esas preguntas. Respecto al tema de la niñez mapuche, yo esto he tomado del trabajo que hemos hecho sobre el colonialismo cultural con un fondecit en el Alto Bío Bío. Y nos hemos encontrado con una niñez mapuche que tiene una identidad rica vinculada con la naturaleza. Cada niño reconoce su Tuguón, que es la pertenencia a un territorio. El Kupalme, la pertenencia a la familia mapuche, que tiene una niñez con la espiritualidad de la tierra y respetan los niñez de los ríos. No, 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 aprenden eso en los nombres. Bueno, el Kupalme es una espiritualidad de la naturaleza que se manifiesta cuando uno es niño y que cuando eso aparece hay que cuidar a ese niño, porque si no, ese niño después en el futuro sufre enfermedad. Entonces, porque aquí hay una articulación entre el cuerpo y el alma. Nuestra ciencia occidental nos enseñó a atender el cuerpo separado del alma y estudiamos la biología separada del alma. En nuestras culturas es una enfermedad separar el alma del cuerpo. Y en la cultura mapuche hay que hacer un tromblonco, llamar al espíritu para que vuelva el cuerpo nuevamente para que se restablezca esa enfermedad. Entonces, pero tenemos la otra visión que es la que prima y la verdad que tenemos situaciones de enfermedad en la cultura occidental y dentro de la cultura de nosotros, producto de estas visiones también reducidas de lo que es la visión del ser humano. Aquí tengo los conceptos Kumpen y Kunga, que hoy día son nuestros apellidos. Yo soy antileo, antileo por mi madre, antileo fue mi lengua materna y lo antileo fue estamos vinculados a los ríos, antileo fue sol y leo fue río. Mi nombre significa río soleado y somos de Mayeco y en Mayeco es agua y maña es tío. O sea, las aguas de Mayeco están emparentadas con nosotros, por eso nuestro apellido antileo antes eran nuestros nombres y hoy día lo tenemos con este progreso falso que nos dijeron. Tenemos problemas de agua, problemas de extractivismo y no podemos realizar el Kume Moñén, nadie, no solo los mapuches, sino que todo, porque la violencia que afecta a Mayeco está cruzando toda la situación. Entonces, pero decirle que la niñez mapuche, en la niñez mapuche se pueden encontrar todos esos componentes. La sociedad euroamericana tiene una concepción hegemónica de la niñez basada en parámetros externos que separan el alma del cuerpo y para los pueblos separar esto significa enfermedad. La identidad mapuche comprendida desde la filosofía de las mapus resulta ininteligible para la escuela, porque para la escuela, incluso este estudio que nosotros hicimos que es sobre las necesidades educativas especiales, la mayoría de las escuelas en el Gualmapu tienen el programa de necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque es un programa de inclusión. La política pública le entrega más dinero mientras más niños estén diagnosticados con NEE. Y por supuesto, el diagnóstico que tenemos es que el 18% de los niños mapuches están con necesidades educativas especiales, frente al 10% de los chilenos. Y la norma casi global es que en una sociedad normal existe un 10% de niños con necesidades educativas especiales. ¿Y por qué tenemos más necesidades educativas especiales nosotros los mapuches? Porque los diagnósticos que se aplican no tienen pertinencia ni lingüística ni cultural. Una de las preguntas que se hace es, si veo una casa con humo, ¿qué hago? Entonces, el que hace la pregunta espera que el niño diga, le aviso a los bomberos, le aviso a la policía, le aviso a mi mamá. ¿Y qué responde el niño? ¿Qué aprendimos nosotros en el campo? Hay una casa con humo, es porque hay gente, porque están cocinando. Es completamente distinto. Entonces, esos diagnósticos están mal realizados, pero están afectando porque están corrigiendo lo que queda de bilingüismo a nuestros niños. Lo que queda de lengua indígena, Mapudungún, lo está corrigiendo un programa del Estado que se llama Programa de Inicidad Educativa Especiales. Entonces, ¿y qué hace la universidad al respecto? ¿Los fonaudiólogos que forman aprenden el Mapudungún y aprenden a distinguir los sonidos para no corregir a esos niños? Lo está haciendo la universidad. Entonces, el tema del vínculo espiritual, familiar, territorial con la madre tierra y la especificidad identitaria es decidor en nuestra condición de persona, como niño y después como adulto. Y sin la lengua nosotros no vamos a lograr reconstruir esta filosofía y tampoco poder el que me moñen. Y el periodo de nacimiento, como les decía, hay que cuidar a los niños para ver cómo interactúan con los espíritus de la naturaleza para que en el futuro tengan un buen vivir y no sean afectados por enfermedades posteriores. Entonces, el tema que manifiestan nuestros estudiantes, de acuerdo a las evaluaciones psicológicas que se han hecho, es que los niños mapuches tienen un nivel de atención circundante. Cuando están haciendo algo no están solo concentrados en ese punto, sino en todo lo que está pasando alrededor. Y, por supuesto, una actitud más observativa, más lenta en ese sentido, porque están respondiendo a varios estímulos a la vez y un pensamiento holístico. Pero cuando se le evalúa con una norma y pregunta estandardizada, no responden a lo que las evaluaciones quieren encontrar. Aquí tenemos el tema de la persona, en la formación de la persona. Lo que más nos interesa como pueblo y como hemos aprendido de la memoria de nuestras abuelas, abuelos, es que está la mujer, los homos, están los huentros, los hombres, pero están los güeyes que también son los homosexuales, lesbianas y homosexuales. Hipotéticamente no debiera haber discriminación entre nosotros, porque lo que más importa es que seamos che, que seamos persona. Y una persona, para ser persona, tiene que ser justa, tiene que tener fuerza, neuenche, fuerza espiritual, poyense, tiene que tener cariño por el otro y tiene que ser sabio a avanzar hacia la sabiduría. Por más pequeño que sea, tiene que tener esto, independiente de que sea hombre o mujer, o sea de diversidad sexogenérica. Entonces, la gente de la diversidad sexogenérica también desempeña roles muy importantes dentro de nuestra cultura. Conocidos son algunos machis, no todos los machis son de la diversidad sexogenérica, pero son autoridades originarias, son huepife, son relatores de historia, tienen roles importantes en la organización tradicional histórica mapuche. El segundo punto que pongo aquí es las políticas coloniales del no ser, cómo prohibieron la lengua indígena como una práctica institucional explícita. Porque el tema de la lengua, ya les dije que era fundamental, y bueno, fueron por violencia, con la cuestión de la violencia se arrancó la lengua, hubo discriminación lingüística, por racismo, colonialismo, fascismo, por relaciones de poder de una lengua sobre otra. No es que una lengua, el Mapudungún o el Aymara, a quechua sean inferiores. Todas las lenguas tienen un estatus de igualdad, y eso también lo ha demostrado la misma ciencia de la lingüística, pero aquí son por razones políticas, es que se inferioriza una lengua y se pone como menor que la otra. Obviamente no hay reconocimiento de derechos lingüísticos de nuestros niños en ese programa de necesidad educativa especial, no hay reconocimiento de derechos lingüísticos. Se está vulnerando todos los derechos lingüísticos de nuestros niños de todas las lenguas indígenas que están aquí en Chile. Y ausencia de políticas lingüísticas plurilingües, porque la televisión sigue siendo monolingües, porque las universidades siguen siendo monolingües, porque a lo máximo que se ha avanzado en incorporar las lenguas de señas como inclusión, pero ¿cuándo vamos a incorporar las lenguas Mapudungún como para las conferencias? Los que hablamos podemos hacer las conferencias Mapudungún, nos faltan solo los intérpretes para que se siga el proceso, pero hay que formar intérpretes. Entonces, ausencia de las ontologías indígenas que son parte constitutiva de la lengua, hay una ontología vinculada a la lengua, la lengua es el habla de las personas, pero se habla de la tierra, porque la tierra, los cerros, el viento, el agua también hablan, hay una ontología muy hermosa detrás y eso no se reconoce, no se conoce. La lengua minoritaria o minorizada no son las lenguas estatales y la verdad es que si fueran estatales sería tal vez distinto, porque tendríamos mayor reconocimiento de bilingüismo y un poco lo que quisimos hacer con la convención constitucional. Las lenguas discriminadas no son las lenguas del poder político, por eso siguen siendo discriminadas. Las lenguas indígenas no cuentan con el equipamiento para su difusión, para la recuperación, con las metodologías para que sean enseñadas. Entonces, también no hay institucionalidad lingüística. Nosotros aquí no tenemos una academia de lengua indígena mapuche, hay como cinco que creó la CONADI, pero en el fondo no son academia, rigurosamente no son academia, es simplemente para cooptar el discurso y decir lo tenemos, pero en el fondo que trabajen en la normalización, trabajen en la gramática, creando los diccionarios, no se está trabajando en esa dirección. Entonces, no tienen presupuesto, por supuesto, no hay dinero para hacerlo y no hay especialistas para seguir trabajando con las lenguas, somos pocos los lingüistas. Cuando uno va al país, en España, por ejemplo, el catalán, yo le digo, ustedes tienen un ejército de lingüistas, el termo CAT, que es un centro de terminología catalana, están detrás de cada terminología y de vez en cuando me llaman para saber si hay una palabra que tiene un origen en Mapudungún que se esté usando allá. Y nosotros aquí no estamos haciendo nada al respecto porque no tenemos la institucionalidad. Y para hablar el Mapudungún hoy día necesitamos ampliar léxicamente y hay un trabajo de lingüista también. Bien, entonces, la ontología indígena ha sido colocada en la zona del no ser, o sea, la inferiorización, en este enfoque de Fanon, la teoría de Fanon que dice la zona del ser, la zona del no ser, en la zona del ser está la persona que se reconoce y se le reconoce en sus derechos y en la zona del no ser aquellos que no son reconocidos, aquellos que son inferiorizados, aquellos que en el fondo se les prohíbe su condición de ser. Entonces, esa ontología, hablan de Lichofil, Moñén, la ontología Mapuche, tiene una base totalizante que es defender todas las vidas, todas las vidas, la nuestra, la de la hormiga, la del ranacuajo, la de las estrellas, porque esa ontología es una ontología de vida. Entonces, ¿quién sabe de eso? Nosotros a través de nuestras lenguas la podemos recoger, pero necesitamos que eso se conozca, porque si no se enseña, se sigue pensando que, bueno, son terroristas y lo único que saben de violencia, ¿no? Llegamos al punto 3 de la interculturalidad y, bueno, sus componentes implican abordar los temas epistémicos espirituales, lo ético-político vinculado al derecho y las lenguas. Y sobre todo en el tema del vínculo epistemológico, yo creo que ese, como decía también Vero, es una gran oportunidad para la sociedad completa, global, porque estamos faltos de comprender a la naturaleza, porque la estamos dañando y porque la estamos destruyendo. ¿Y por qué? Porque nuestras teorías no nos han conducido a trabajar en armonía con el río, con la montaña. ¿Y dónde podemos encontrarlo? En el saber de los pueblos. En lo ético-político, el tema de los derechos a la educación, el tema de reconocer al niño mapuche como un legítimo otro y si llegó con un sonido distinto, respetarle ese sonido porque tiene que ver con su lengua y no le pongamos fonoaudiólogo, psicólogo, etcétera, ¿no? Entonces, no se está respetando. Y por supuesto, las lenguas indígenas que también son la vía de acceso al conocimiento, a la filosofía, a la práctica, a la historia de nuestro pueblo. Decirle que hubo un tiempo en que dimos una arremetida importante, que fue en la época de la Convención Constitucional. Y efectivamente la interculturalidad implica acceso al poder y que seamos los actores quienes podamos llegar al poder y podamos llegar a defender estos discursos que son de derecho y que lo hacemos desde la periferia. Cuando estuvimos en la Convención, llegamos al centro del poder y ahí llegamos con lengua, con traje, llegamos y instalamos el bilingüismo como una norma al interior. Y había derecho a que nosotros habláramos nuestras lenguas, aunque fuimos objeto de discriminación, pero ya lo teníamos normado al interior de los reglamentos para que pudiéramos hablar, para que tuviéramos intérprete. Fue tan importante haber recibido la carta de felicitación de la Comunidad Económica Europea en cuatro lenguas. Hasta la Comunidad Económica Europea nos mandó saludos en la lengua indígena. Nunca había estado en la lengua oficial. Entonces, escribimos la propuesta constitucional en cuatro lenguas y fue un documento oficial. Se le entregó al presidente Gabriel Boric en cinco lenguas, se le entregó la propuesta, porque nuestra lengua iba en camino a ser reconocida como lengua del Estado. Y bueno, en eso, el preámbulo, que la propuesta está escrita en la lengua y dice Que es nosotros y nosotros del pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. O sea, eso fue posible porque llegamos organizadamente con propuesta a una institucionalidad del Estado y eso hizo cambio. Bueno, lamentablemente eso no fue valorado por lo mismo que anteriormente le decía, o sea, aquí a Chile no se le enseña a valorar a sus pueblos y primó de que eran los privilegios nuestros y que no eran derechos, ¿no? Primero, el discurso de la derecha que se sintió, bueno, como ellos siempre han decidido y de repente estábamos nosotros en la toma de decisión no lo pudieron soportar e hicieron el discurso de odio y de las mentiras. Pero detrás de esto hay derecho, detrás de esto hay necesidad de justicia, detrás de esto hay necesidad de verdad. Y la academia tiene que colaborar con esas grandes necesidades para tener un Chile que tenga una democracia a la altura de la cual la demandamos hoy día en el siglo XXI. Entonces, necesitamos acciones para la planificación lingüística y ahí tenemos en el punto cuatro, esto implica los sistemas ortográficos, la gramática, los diccionarios, la renovación lexical. Hace 30 años que estábamos escribiendo con unos alfabetos que no nos entendemos unos con otros, pero es un tema de recursos, porque si hubiera una política del gobierno, una opción por esto, en un año lograríamos unir toda la forma de escrita y tendríamos una forma escrita ya estándar y ya no estaríamos con estos problemas que no se nos han presentado. Obviamente, el diccionario que tenemos es el diccionario de Félix de Augusta de fines del siglo XIX, pero desde el siglo XX creamos palabras y esas palabras no están en el nuevo diccionario y necesitamos tanto avanzar en la estandarización, en la forma estilística, en el cultivo de la lengua oral y escrita, en la academia de la lengua, en las investigaciones sobre relaciones entre el idioma y el conocimiento, son investigaciones que necesitamos hacer para ver cuánto hemos avanzado. Ayer estuve en la Universidad de Concepción y la gente de la universidad y educadores tradicionales que encontré dijeron que qué malo que lo que hizo el gobierno, sacó al avero del puesto donde estaba planificando la educación intercultural bilingüe y el gobierno nos volvió a sacrificar. ¿Hasta cuándo nos siguen sacrificando a nosotros? ¿Para qué nos volvieron a sacrificar? Si ya nos sacrificaron con el rechazo, porque la élite política hoy día termina diciendo que en realidad nos equivocamos al votar a prueba en la constitución anterior. Entonces nos siguen, ¿no? Pero eso ya debe acabar porque allá la gente se generó expectativa y porque tenían un plan para hacer todo esto lo que yo le estoy presentando acá. No solo en Concepción, también en Temuco. En Temuco me dijeron exactamente lo mismo. O sea, ¿qué política se está haciendo? La pura política de seguridad no se está abordando el alma de las personas. Entonces, y acá tenemos la planificación del estatus que tiene que ver con la oficialización, el uso de la señalética, el uso protocolar en el idioma. El uso protocolar es súper importante porque genera precedente en Canadá, en Canadá y allá también en Australia. los eventos académicos empiezan con un acknowledgement que es un reconocimiento y dicen, estas tierras fueron, son y serán indígenas porque nunca las cedieron. ¿Acaso no podemos hacer eso? ¿Acaso nosotros cedimos nuestras tierras? ¿Acordamos con el gobierno? porque el gobierno, el Estado de Chile no tenía territorio y acordamos de que vio al norte a ustedes y vio al sur a nosotros. ¿Pero quiénes vulneraron? Entonces, sí necesitamos reconciliación y verdad. Y eso, para eso es importante la cuestión del uso protocolar, el uso de los medios de comunicación y la institucionalización a nivel estructural. Cambiar la institucionalidad porque nuestras instituciones son eminentemente racistas. Entonces, ¿cuándo vamos a tener la universidad intercultural? ¿Cuándo vamos a tener programas al interior del Estado? ¿Qué sé yo? ¿El Instituto de Lenguas Indígenas dentro del Estado con fondos estatales que se planifique la lengua, el Estado y el Corpus? O sea, lo sabemos porque hemos estudiado, porque hemos andado buscando por todas partes. Nosotros que hacemos interculturalidad salimos a todas partes a recoger las experiencias y ya la tenemos en el cuerpo. Estamos en condiciones, pero por este tema político de que hay una división colonial donde nosotros estamos en el lugar que todavía no somos, no se nos escucha, al no ser que alcancemos organizadamente cierto poder como lo hicimos en la Convención Constitucional. Entonces, hay que generar condiciones y prácticas desde las epistemologías. Sabemos que existen políticas universitarias e interculturales, la Universidad de Chile, la UFRO también lo tiene, la Universidad Católica también, la UPLA lo tiene, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de los Lagos, tienen programas interculturales y hay otras que aquí no menciono, pero estas actividades implican hacer acciones, actividades interculturales, conmemoraciones, congresos, algunos que se han hecho, tenemos el tema del diseño de las lenguas, que la idea es que el Estado avance en 10 años en recuperar las lenguas, los cursos electivos de interculturalidad, lengua y cultura, aumentar el acceso y asegurar el egreso de los estudiantes en los sistemas. En Temuco existe el 30% de los niños, de los estudiantes universitarios son indígenas, pero dicen cuánto permanecen y cuánto egresan, no hay estudio al respecto. Entonces, está la gran necesidad de crear instituciones y normativas para romper contra el racismo, leyes de plurilingüismo. esta propuesta constitucional que sacaron últimamente dice que reconoce el principio de la interculturalidad, pero no reconoce la epistemología, que hay que hacer cambio epistémico, no reconoce las lenguas indígenas, no reconoce el tema de la justicia histórica que hay que aplicar, lo ético-político. Entonces, aparece la palabrita para el engaño, pero en el fondo no tiene contenido. Entonces, la investigación descolonial con enfoque comunitario es algo importante. Nosotros vamos a aplicar los fondes SID a las comunidades indígenas y resulta que a veces nuestro fondes SID no dice nada con respecto a la comunidad, porque la comunidad tiene otra visión de las cosas y cuánto tenemos la posibilidad de adecuarnos a lo que la comunidad quiere. Yo he hecho trámite, como puedo decir, para que me autoricen nuevos objetivos y me lo han permitido y es por eso que he podido entrar a problemáticas que la gente quiere conocer a partir de los estudios de investigación que uno hace. Entonces, y obviamente construir un mecanismo intercultural que haga interrelación entre diversos actores, academias, comunidades, instituciones. Si declaramos una universidad intercultural, supónganse, cualquier universidad de esta universidad intercultural, es obvio que tendríamos que estar articuladas con las comunidades, con la sociedad chilena, porque la sociedad chilena necesita con más fuerza la interculturalidad y también con instituciones que se deriven de ese programa intercultural que tenemos en la universidad con las lenguas, la recuperación de las lenguas. Entonces, tenemos una agenda abierta, como decía Vero, respecto a la interculturalidad, pero ya estamos en condiciones que ya no podemos seguir con el discurso, porque la interculturalidad es práctica y porque la interculturalidad se vive y porque nuestros profesores tienen que vivirla, nuestros colegas tienen que vivirla y no se está viviendo y se está homologando con la inclusión y la política de inclusión hace que nosotros desaparezcamos en función de la inclusión. Entonces, los programas tienen que ser interculturales con pueblos indígenas, porque la problemática del pueblo indígena tiene un problema de derecho, de negación de derecho y tiene un problema también de justicia histórica, que de verdad histórica y porque necesitamos reconciliación, porque no podemos seguir permitiendo que nos sigan acusando a nosotros de violentistas, terroristas, cuando nosotros nos dedicamos a enseñar, a educar y hacemos todo lo que sea posible para avanzar como sociedad. Entonces, bueno, eso es lo que le quería compartir, así que muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!